Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Hace rato no aparecía por aquí por mi canal, pero he regresado para el día de hoy mostrarles qué fue lo que pasó el día que fue al concierto de Gracie. Tengan en cuenta que este video se va a dividir en dos partes porque la verdad quiero mostrarles absolutamente todo lo que pasó en el concierto, entonces para que lo tengan en cuenta, esa es la parte número uno de este video. Bueno, un poco de contexto antes de iniciar, tenemos nuevas imágenes, nuevo intro, nuevo canal, nueva JLama también con nuevo look y nueva sonrisa también, soy muy nerviosa, ¿sí? Entonces vamos a hacer como un pre-concierto antes de los antes, la antesala pues cuando ya estamos allá en el concierto y lo que pasó en el concierto y posteriormente cuando se terminó el concierto. Entonces espero que sigan conectados conmigo y precisamente vamos a arrancar con este video. Y bueno mi gente, ahora sí les puedo contar qué fue lo que sucedió ese día, pero antes de iniciar con el 5 de marzo, voy a colocarnos un poquito en contexto de mi situación. Bueno, cuando yo me enteré del concierto fue básicamente el día que ellos lanzaron una canción que se llama Atentamente Amor, que es cuando anunciaron el embarazo de Grace, que ya todos sabíamos que Grace estaba embarazada, pero lo anunciaron y también se pegaron de ahí para publicitar una gira de conciertos que tenían de Amante Sur 2022 en Bogotá, Cali y Medellín. Entonces obviamente pues yo como una buena fan de Grace y me enloquecí totalmente a pedirle a todo mundo mi boleta porque pues no contaba con mi propio fondo monetario, por decirlo así. Entonces obviamente pues le mandé a mis amigos, a mi familia, a diversas personas para que me colaboraran pues y me donaran la boleta. Ténganme en cuenta que esto fue en diciembre, entonces el valor de la boleta en diciembre estaba desde ese día que lanzaron la canción hasta el 31 de diciembre a 50 mil pesos y después de ahí para allá, hasta la fecha del concierto estaba a 90 mil pesos y eso que esa era la boleta general donde uno quedaba por allá atrás donde no podía ver ni a Grace y respirar, así mismo mi gente. Entonces pues a mí no me importaba porque pues yo iba a cantar mis canciones, yo he sido muy fan de Grace y desde que sacó Amantes que incluso pues vino una vez a Cala 14 y solo cantó Amantes, Amantes y Amantes miles de veces y yo estaba súper emocionada. Pero ahora pues estaba el triple emocionada porque pues ya había sacado más canciones, ya pues era como más fan de ella y de toda la situación pues que esto contiene. Entonces obviamente pues yo me enloquecí, también lo pedí como un regalo de cumpleaños, pues a pesar de que ustedes ya vieron en mis videos anteriores todo lo que me dieron el día de mi cumpleaños, tanto el día del cumpleaños como tal y el día que hicimos la pequeña reunión para acelerarla a llegar a los 20 años, pues yo pedí ese regalo también. De cumpleaños, lastimosamente las personas que pues estaban a mi alrededor por la situación económica pues de diciembre y el gasto pues de mi cumpleaños no podían ayudarme a cumplir ese sueño de ir al concierto de Grace, entonces yo ya estaba digamos desilusionada y ya dije no, pues no se pudo y ya. Pero por allá de la nada apareció alguien muy especial y pues me dijo que si yo quería ir al concierto de Grace y toda la cosa, que pues ella también quería ir al concierto de Grace y pues con la hija y demás cosas, pues no puedo contar mucho de la situación porque pues no me compete, es algo personal, pero pues concretamos y a la final pues pudimos ir ella y yo al concierto, que incluso acá tengo el recuerdo de las boletas. Entonces sí, básicamente pues concretamos y pues fuimos al gran concierto de Grace y el día 5 de marzo del 2022, yo puedo decir que es uno de los mejores días de mi vida y del año también. Entonces para que entremos un poquito en sintonía les voy a ir mostrando como un poquito de pre-concierto, cuando iniciamos, cuando entramos, cuando íbamos y ahorita nos volvemos a ver en un ratito. Y bueno mi gente, ya estamos aquí en una entradita dándolos. ¡Eso! Bueno aquí vamos con Berta, reportaje, nos dieron de todo y para ir comiendo menos mal. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, entonces nadie va a romper mi corazón, como lo hiciste, junto a él. Y bueno mi gente, básicamente ustedes pudieron observar el preconcierto cuando llegamos Pues vieron que nos repartieron comida y toda la cosa Pero hay una coincidencia y una anécdota que les quiero contar Y es que coincidencialmente con mi amiga Lina, pues fuimos a este concierto de Grace ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que yo les había dicho anteriormente en el video? Que Grace tuvo un concierto donde solo cantó amantes y amantes y amantes y amantes y amantes Pues ese día yo también fui con mi amiga Lina y la pasamos muy chévere Pues cantamos amantes las 300 mil veces Y justamente para este nuevo concierto, pues a pesar de que estuvimos en sitios diferentes Pues fuimos y vinimos juntas y disfrutamos pues el concierto de Grace Yo también es muy fan ¿Estás viendo esto Lina? Comenta por favor, gracias Y seguimos, miente, ya básicamente ahora les voy a mostrar un poquito del inicio del concierto Porque pues al principio cantó una muchacha y X que yo ni sé quién es Ahí se la voy a colocar también para que la escuchen Y yo era, eh, eh, vamos Y ya eran las 8 y media mi gente y nada que de Grace salía Nada que me veía salir a nada, que nadie salía Y ya la gente, eh, eh, que salió, que salió, que salió, que salió, que salió Y bueno, a la final salieron y la dieron todo Entonces recuerden que esto tiene dos partes porque les quiero mostrar absolutamente todo Y de una vez de antemano les digo que le bajen un poquitico al volumen Porque como buena fan me puse a gritar todos los discos, todas las canciones Y absolutamente en todo momento me puse a gritar también Entonces aquí les dejo otro pedacito pues de ya la entrada del concierto ¡Cresi! 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 ¿Se han dado cuenta de algo? Los cantos de la vez siempre son para dormir Pero en esa historia que van a ver pasó todo al contrario Así que aquí van ¡Cresi! Dos carayos estaban a punto de desventarse Con la decisión de seguir el mismo día, a la misma hora y luego con una gran casualidad Que terminó en risas, en mareo y en todo lo que está lleno Así que sin pensarlo mucho, empezaron este viaje juntos Tremendo viaje Con ganas y sin frenos Así fue como se fue creciendo el parche Con los animales que siempre estuvieron recargando sus erenquinas Hasta en los peores momentos Pero ¿saben qué? Cuando pasa algo malo es porque algo mejor viene Ellos todavía no lo sabían Pero ese algo iba a coger una forma de hogar ¡Guau! Cuando uno cree que la historia ya está por terminar en el mejor momento Llega la vida, te da tres vueltas Y otra mejor comienza ¡Befa! 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 Imagínate que te has hecho Haciendo posible lo imposible Y este brazo que no me remaste Al final tenga que ser esa usante Te quiero, que solo sabes Te lo demuestro con cada detalle Que tu corazón me pasa y yo puedo perderme Y te ruego a Dios que por favor nunca me encuentres Esta noche está puesta para nosotros Dejarme acercarme a tus manos un poco Y parezco loco por como te miro Esta noche se me pasará como un suspiro ¡Ey! 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 Lo que me pierdo solo en tu mirada Que también te tengo, no te falta nada Tengo razones para decirte Que el amor de mi vida eres tú ¡Ey! ¡Ey! Que yo salgo a beber con todos mis amigos Vamos a celebrar porque yo soy contigo Quiero que pasen las horas para tenerte ¡Ey! 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 Por ahí una cosa que me hace sentir el más afortunado del mundo Y es tener una Kaleña embarazada detrás ¡Ey! 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 Es que cuando estamos juntos Desafados ahora el universo Todo está perfecto Todo está perfecto No lleva poco tiempo Esto lleva rato Disfruta tus besos Que placer es que sea diario Que siente en mi cara Que siente en mi cara Y yo Y yo me gusta tu cuerpo Cuando con ganas la boca me miras Y es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Y es que me encanta tu cuerpo Cuando con ganas la boca me miras Y es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Y desde que te vi Quiero viajar contigo hacia París Es que existe pasaporte para quererte Y esos besos se me dan Y esos besos se me dan Yo quiero devolverte Y pasarte juntos por la ciudad Todo tan natural Que pase y se fue sube No te esperas curar Mi amor Yo estoy contigo Todo sale mejor Eso no lleva poco tiempo Eso lleva rato Eso lleva rato Disfruta tu beso Y es que es que es mi amor Es que es mi cara Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos vamos a hacer este show aquí en nuestra ciudad la ciudad que como dijo él ahora nos vio crecer la ciudad que nos vio soñar yo quiero que ustedes tengan claro algo y yo les agradezco cuando ustedes nos dicen que somos magia y que nosotros somos increíbles pero ustedes no saben la magia que ustedes hacen porque venimos de nuestro primer show que fue ayer en la ciudad de Bogotá que fue maravilloso donde todo el equipo sé que está agotado donde por supuesto yo que en este momento digamos que la energía me dura un poquito menos ustedes no saben antes de empezar el show como yo me sentía, yo solo pensaba Dios mío, dame las fuerzas para entregar lo mismo que pude entregar ayer pero salir al escenario y sentirlos a ustedes te amo Barbie, te amo ya te siento de nuevo recargada así que yo siento que somos coleccionistas de recuerdos y esta noche para nosotros será una noche inolvidable y les agradezco a cada uno de ustedes que decidió hoy tomar de su tiempo que para mí lo más valioso que tiene un ser humano es el tiempo ustedes decidieron hoy venir a compartir esto con nosotros así que gracias y cada vez que canto esta canción y perdón que cuando me emociono empiezo a hablar de más agradezco por tener una persona a mi lado tan valiosa yo sé que ustedes lo ven por las redes y conocen lo que ven en las redes porque al final uno en las redes muestra lo que uno quiere que vean de uno pero yo que vivo con él espero y deseo que cada una de las personas que esté aquí encuentre a alguien en su vida y no porque sea necesario alguien en la vida para ser feliz no sino porque vivir crecer construir caernos levantarnos equivocarnos aprender es más lindo cuando tenemos alguien al lado y yo espero por muchos años más ser el privilegio y la fortuna de cantarle esto esto no lleva tiempo esto lleva rato disfruto tus besos qué placer es verte hablar presencia mi cariño adiós ¡Gracias! 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 Llevo tantos años fuera de esta ciudad trabajando por esto y este día la voz se me fue Pero no importa mientras esté la magia y esté el amor por lo que hace es que sé que lo tienes la voz se nos envíe No, mientras tú sigas sentada a ese lugar yo voy a seguir así donde la estamos así sea ¡Epa, papi! así sea un fan más así te acompaño a cambiarte Si algún día se coja la voz tú vas a hacer la voz y yo voy a estar ahí para perderte ¡Tan bello, papi! ¡Deja de llorar! Pero la voz... la voz no va a volver Esto no era parte del show No, no, pero en fin pero... yo me pongo a preguntarme algo yo digo la gente pensará que yo soy celoso ¿Ustedes creen que yo soy celoso? ¡Ella no es mía! ¡Ella es mi compañera! ¡Ella es de todos ustedes! ¡Ella es de ella misma! ¡Y por eso no soy celoso! ¡Ella es de mí! ¡Es una marxí! ¡Deja de ser mía! ¡Sigo siendo feliz porque me insisto! ¡Mientras no existas! ¡Ella es mi gente! ¡Ella es mi gente! ¡Ella es mi gente! ¡Ellé es la marxí! Pero hay una canción que me hace sentir celoso Que hasta el manager que anda por ahí Sabe que se lo dije un día a Bichos Manager, esa canción no la podemos dejar salir con él Es demasiado Mikey Gracie Pero como siempre No se trata de mí, se trata de cada uno de nosotros Pero hoy te digo, me dieron celos Y hoy voy a cantar de celos en tu nuevo voz ¿Usted me ayuda? ¿Listo? Claro ¡Eva! You are my angel You make me feel alright When I am the wind You will come up for me You are my angel Again, over again And you make me feel alright I love you I do I love you I do I do Y no sé qué decir A veces no hay explicaciones Yo te extraño en Barranquilla Y tú me piensas en Londres Lo que sentimos es tan de fuertes Más que el orgullo, más que la muerte Por ti mi invierno fue primavera Llegaste para cambiar mi suerte Gente, lastimosamente no tenemos que parar aquí Para que el video no nos quede tan largo Se acuerdan que esta es la primera parte Donde les quise mostrar un poquito del inicio Cómo me sentí, lloré En el momento que Gracie salió y cantó la primera canción Yo lloré muchísimo Es porque principalmente iba por ella, ¿cierto? Pues sabemos que me iba a ir a ir a ir a mi futuro esposo El padre de su hijo, su hija, no sabemos qué va a pasar Quién va a nacer, qué va a pasar, no sabemos Pero pues él también tiene muchas canciones Yo también cante muchas canciones de él Porque precisamente por Gracie me las sé Entonces pues también viví ese momento Pues con todas las canciones de él Pero principalmente yo ya era por mí Gracie Rendón Entonces para que no nos quede tan largo este video Esa fue un poquito mi experiencia Este es el inicio de este video Así que quédense conmigo aquí Quieticos en stand-by Que muy pronto estaré sacando la segunda parte de este video Y como no les dije No sé si se extrañaron al principio de este video Que no les haya dicho Recuerden darle like Comentar Compartir Y obviamente suscribirse aquí abajito A este su canal favorito Jilama Vlogs No se olviden también de seguirme en las redes sociales Arroba Jilama Vlogs Arroba Jenny para dejarle M04 Y arroba Meditando con Jilama Y muy pronto les estaré mostrando por aquí En mi canal de YouTube Mi nuevo emprendimiento Que no les había podido contar Esa nueva noticia De pronto algunas personas saben Algunas personas de pronto no saben Están aquí en el canal de este tiempito Como me desaparecí Pido excusas Muy pronto estaré dando la explicación De por qué no pude aparecer Y por qué de pronto voy a ser un poquito Digamos Inactiva En cuanto al tema de La grabación de los videos Para que lo tengan en cuenta Los quiero muchísimo Cuídense mucho Recuerden ver los últimos videos Venimos recargados con todo Recuerden escuchar el podcast Que ya subí el segundo capítulo Aquí en YouTube Se lo voy a dejar aquí Y como siempre les digo Ahora sí Nos veremos en una próxima ocasión Con Jay Lama Vlogs Chao, chao Comentenme aquí ahorita Si les gustó el nuevo look Y la nueva imagen De Jay Lama Vlogs Chao, chao Adiós mi gente Cuídense mucho